Ahora, aquí el chiste es que no se use de manera automática y de manera inmediata en el... Yo creo que es lo razonable. Al día de hoy, México no tiene esta instancia. De hecho, la razón por la cual se han petrolizado las finanzas públicas es porque hemos prácticamente tomado la decisión de destinar al gasto gran parte de las sorpresas, o no de las sorpresas, sino de los ingresos positivos que hemos obtenido del sector energético. Entonces, precisamente para que también en México se vaya creando una solidez fiscal independiente de los energéticos, es muy importante que en ley se establezca claramente esta separación entre los ingresos adicionales y la capacidad de gasto inmediata que tenga el Estado. Gracias. 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 Gracias.